Tu pregunta sobre Nuevo León, hay que tomar en cuenta a la gente, siempre, la opinión de la gente, y tener cuidado, porque cuando se trata de esto, siempre, como todavía no termina de irse el viejo régimen, siempre hay alguien detrás. ¿Quién le conviene descalificar al gobernador electo de Nuevo León? ¿Quién ganaría? Bueno, así que, ¿de parte de quién? O sea, es como lo de San Luis Potosí. Están también molestos con el gobernador electo. Es igual. Y la pregunta es, ¿de parte de quién? ¿A quién no le gusta? Que estuvo en la cárcel, sí, sí estuvo en la cárcel, el gobernador electo de San Luis. Pero la versión que él sostiene es de que lo metieron en la cárcel porque no querían que se inscribiera para ser candidato y le compitiera a quien quería el régimen que fuese el candidato. Y que por eso le fabricaron un delito y al tambo. Y lo sacaron cuando ya había candidato. Entonces, hay que aprender a leer el periódico, a escuchar la radio y a ver la televisión, porque son muchos los intereses. Y si nosotros vamos a seguir insistiendo en que tiene que haber democracia plena y vamos a promover la reforma en lo electoral. Para que los consejeros, los magistrados electorales sean verdaderos jueces, que no estén al servicio de los grupos de intereses creados. Porque también se simuló durante mucho tiempo de que eran los partidos los que manejaban la situación política y la política económica. No, los partidos eran instrumentos de los grupos de intereses creados, incluso los medios, los legisladores. Los que mandaban eran los potentados. A ver, que se tengan demócratas, gente honesta, íntegra, en el INE, en el tribunal. Ahora que se va a llevar a cabo una consulta el domingo, es de veras lamentable el papel de los medios. Nadie habla de eso. En vez de estar alentando porque es democracia participativa, una cantinflada, cantinflas, la consulta.